Estamos conectados con el Trébol, con nuestro colega, allí Martín Calcano, para poder llevar adelante la información que tiene que ver con esta empresa que ha cerrado sus puertas, estamos hablando de Laval Argentina. Hola Martín, bienvenido, gracias por estar allí, sé que están también ustedes con el noticiero en el final, pero queríamos conocer un poco el cuadro de situación y obviamente allí en el Trébol, cómo ha caído esto y también nosotros preocupados y ocupados también en materia informativa. ¿Qué tal Martín? Bienvenido. ¿Qué tal Mario? El gusto de saludarte, bueno, tal cual fue así la noticia, un poco vos lo narrabas, la gran sorpresa en el día de ayer cuando 42 trabajadores, en definitiva, 42 familias, llegaron a la empresa de Laval Argentina. Había personal de la empresa, recordemos, es una empresa multinacional, en la cual se les notificó a los trabajadores acerca de sus despidos. Fue tal cual, así, en esta información no hubo medias tintas, no es que se venía hablando acerca de un posible cierre. En definitiva, el desayuno del día de ayer de los trabajadores, alguno de ellos, más de 40 años en la fábrica, con esta muy, pero muy triste noticia, que obviamente, escuchaste el número, 42 trabajadores, 42 familias, para una localidad de unos 15, 17 mil habitantes, es realmente muy, pero muy duro. Martín, teníamos entendido que iba a haber una reunión con el Ejecutivo, ¿esto se pudo dar en el transcurso de la mañana con autoridades? Te comentamos, en la tardecita de ayer ocurrió primero una reunión en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional El Trébol, entre los trabajadores despedidos y obviamente sus representantes gremiales. En la mañana de hoy, hora 9, la intendente de la ciudad, la doctora Natalia Sánchez, en el Centro Cultural Cervantes, recibió a los trabajadores despedidos. Nosotros acabamos de escuchar en Canal 1 la entrevista justamente con la intendente. ¿De qué puedo hablar en estos casos? Bueno, tratar de ayudar, de facilitar, poniéndose del lado de los trabajadores ante esta muy, pero muy difícil situación, y tratar de reincorporar a esta gente en diferentes industrias de la ciudad de El Trébol. Hablamos de trabajadores muy, pero muy calificados de una empresa muy, pero muy histórica. El daño, Mario, no es solamente lo económico, que obviamente para aquella familia que perdió el empleo lo es todo, y vaya en este contexto de crisis, pero también el daño en lo simbólico para la ciudad de El Trébol. Estamos hablando de una empresa, lo que fue Bocio, luego de lavar Bocio, una empresa más de 100 años, donde estaba muy, pero muy arraigado el sentimiento y la tradición por dicha empresa en la ciudad. Martín, sabíamos que también había exportaciones a Estados Unidos, a Brasil, todo eso cayó, y ¿cuál sería el motivo que dice la empresa básicamente? ¿Por qué el cierre? En el día de ayer tuvimos la oportunidad de entrevistar a José Camoleto, al gerente comercial de Telaval Argentina. Lo que dijo Camoleto es, no es una cuestión económica, no es una cuestión comercial, donde muchos también dijeron eso, no es una cuestión de que va a cambiar el signo político a nivel nacional. Telaval trabaja todo de aquí a varios años, no toma medidas de último momento. Es algo que la empresa lo venía viendo, lo venía planificando, y que tiene que ver con un rumbo diferente que va a estar tomando, donde se va a estar dedicando cada vez más la empresa Telaval, lo que respecta a tambos de grandes magnitudes, hoy denominados muchos de ellos, bueno, con lo que son los tambos rotativos, con una mayor inteligencia hacia los productos que vende la empresa Telaval, al motivo por el cual lo que se estaba llevando a cabo en la ciudad del Trebol, que por dicho, por el propio Camoleto, era tan solo un 25% aproximadamente de un equipo de Odeño, se dejará de realizar. Hay otra cosa, Mario, a tener en cuenta, que hay muchos edificios, digo, es una empresa muy pero muy grande de la ciudad del Trebol, contando las diferentes dependencias, prácticamente deben ocupar una manzana de cuadra en pleno centro de la ciudad del Trebol, consultamos, que sale con la fábrica propiamente dicha, con la estructura edilicia, no conocida hasta el momento, pero que seguramente será vendida. Bien, Martín, bueno, recordamos el Trebol, ¿cuántos habitantes tiene en este momento? Y obviamente, ¿cómo impacta? Porque, como decías, comenzaste un gran impacto para la comunidad. El Trebol tiene entre 15.000 y 17.000 habitantes, no tenemos todavía la información final a través del censo. Obviamente que impacta y mucho. En el día de ayer, los trabajadores, cada uno recibió una carpeta para que analicen su situación, y desde la empresa dijeron que rápidamente van a estar haciendo, justamente pagando lo que le corresponde a cada uno de los trabajadores. Desde la UOM dijeron que la situación, que no debieron manejarse de esta manera, y que correspondía justamente en tener algún tipo de anuncio previo. ¿Habrá algún tipo de medida de fuerza por parte de la UOM? ¿Habrá algún tipo de planteo en lo judicial? Vamos a ver de aquí hacia adelante. Por lo pronto, hasta el día de hoy, no hubo demasiadas novedades. Martín, un millón de gracias por estar allí con este informe tan importante para nosotros. Bien completo, a disposición, y gracias como siempre. Un abrazo, Martín. El gusto de reencontrarnos, Mario. Esperemos vernos pronto y que tengas una linda jornada. Gracias. Ahí teníamos a nuestro colega desde el Trebol, Martín Calcano, contando esta situación del cierre de esta empresa sueca, como decía, por el tema de transformaciones que se viene dando y que han quedado alrededor de 42 empleados en la calle. Gracias. Gracias.